¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien y bueno pues estamos aquí de vuelta con lo que vendría a ser otro paquete de texturas así es compañeros, amigos, amigas y de todo el mundo que vea este vídeo Estamos aquí con la Texture Pack de Summer Fails o bueno pues prácticamente sí, así, sin más, es un paquete que la verdad he estado omitiendo muchísimo Pero lo digo en serio, muchísimo he estado omitiendo este paquete, más que todo por, bueno, por la persona que está detrás de este, ¿no? Sí, sí, tú hijo de puta, eh, fuck you, motherfucker, you pray, motherfucker, ya vamos a, ya vamos a calmarnos un poco, ¿vale? Bueno, eso no tiene sentido lo que acabo de decir, ¿no? You pray, motherfucker, eh, yo que sé, soy imbécil, ¿vale? Lo que hay, tú te has suscrito, ¿no? Yo, ¿vale? Oye, soné como 8, no jodas, eh, eso, eso me acaba de joder, muchos de quienes lo conocen dirán, me cago copiándose del cabrón No, pues no, pues no, de verdad, en fin, vamos a centrarnos en el paquetico de texturas que la verdad está bastante chulo, está bastante guapo Y de hecho, mira, fíjate tú, que ni siquiera he averiguado, pues, la resolución, déjame, ya vengo Vale, lo siento, de verdad, que ya he vuelto, bueno, no pasa nada, para ti ha sido un segundo, para mí ha sido un minuto, ¿vale? Eh, no pasa nada Bueno, este texture pack en cuestión, llamado Sumer Files, se encuentra en una resolución, como sospechaba al grabarla Porque sí, se me hacía bastante raro que fuese 16x16, pero no, amigo, es de 32x32, ¿cómo la ves? La verdad que es un paquete de texturas que, como bien lo dije antes, la he venido omitiendo desde hace mucho tiempo Y esto por la persona que está detrás, obviamente, trabajándola, no sé si es el porteador o el creador Me importa una mierda, la verdad que me cae como el culo, ¿vale? Pero, la textura está guapa, ¿cómo la ves? Oye, la textura está bastante bien, y yo estoy contento de traer una textura bastante guapa A pesar de que el creador sea una mierda Eh, te lo sostengo, fuck you, ¿cómo la ves? Jódete, cerdo, pedazo de mierda Bueno, ya, vamos a continuar con el paquete Que la verdad, sí, está bastante bien Tiene, pues, bueno, ¿qué te digo yo? Varios diseños que son bastante graciosos Aparte de que, pues, bueno, no lo sé ¿Qué te digo? 32x32, perdóname, y aparte Hay otras texturas que se ven como de 16x16 Eso sí es algo bastante extraño No sé yo si igual el paquete está bastante combinado Tipo 16x16, luego 32x32 Tampoco me he puesto a mirar la verdad muy a fondo Ni mucho menos, pero, bueno, una cosita a comentar Por otro lado, sí, cuenta con varios bugs De hecho, demasiados De verdad, eh Mira, es el mismo de Papercut ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese paquete? Que de hecho es otro paquete que no he querido subir ¿Cómo la ves? Sí, tal cual Es que, de verdad, hay texturas mejores que Papercut A ver, seguramente lo traiga, ¿vale? También te lo digo Seguramente lo traiga Porque es el mismo creador, portador ¿Qué coño vas a ver, vale? De esta mierda de textura De broma, de esta bastante guapa La verdad me gustó, eh Tanto que la he grabado, ¿vale? Ignorando un poco el hecho de que el cerdo ese Pues la haya porteado, grabado o lo que sea, ¿vale? Bueno, grabado, de verdad, creado Madre mía Bueno, en fin, que prácticamente, pues, ha sido eso Que se encuentra con un pequeño error Varios Sí, uno de esos es el Blaze Pues, bueno, ¿qué te digo? También el tema, el del dragón, ¿vale? Y algunos otros que no recuerdo, ¿vale? Y fíjate tú que la acabo de grabar Así que nada, 15 minutos, diría yo, vamos Estoy, de hecho, descargando los vídeos En los que estoy grabando esto, ¿vale? Pero, pues, eso La verdad que cuenta con algunos errores Aparte de que la G.U. se encuentra hecha polvo Es decir, no existe No, en serio, no existe Tú entras, vas a jugar con Control Y te lo recomiendo Vas a jugar a, pues, mano Es decir, con dedos y tal Con los botones táctiles estos Que te aparecen ahí en la G.U. Bueno, pues, no existen Los ha puesto invisibles A ver, no Simplemente no los ha porteado O simplemente quiere que la textura Se vea limpia totalmente A, pues, modo pantalla, ¿no? Es decir, que no se vean los botones Pero para absolutamente nada A ver, para una persona Que no sea tan... Bueno, perdona Que sea experimentada jugando en móviles No le va a afectar Porque ya sabe dónde están los botones Así que, pues, bueno Lo único que va a batallar Si acaso serán los mensajes Bueno, y poco más, ¿no? Pero fuera de eso La verdad que no tiene más A ver, el paquete de la verdad Está un poco abandonado Si te digo la verdad Eso no me gusta Sinceramente Pero bueno Aún así Vale bastante la pena Que sí es algo que debí haber traído Bueno, debí haber traído Ya hace mucho tiempo Y aquí está Por fin Me ha costado Pero oye No tengo la culpa Que el creador sea una mierda ¿Vale? ¿Qué ha pasado? No lo sé Tal vez acusaciones Jodas Y que casi me hace borrar El puto canal Bueno, el puto canal A ver, el más puto él Que el canal La verdad El canal es la hostia Así que, bueno Bueno, en realidad El canal lo hacen ustedes Así que son ustedes La belleza del canal Eh, algo bonito De verdad Es todo apónico, eh Ya estoy fatal Para nada Si os ha gustado Recuerda dejarte un buen like Suscribirte Comparte el vídeo Déjate otra vez un buen like, eh Déjatelo que es gratis Oye, no te cuesta nada Y a mí Me pones feliz Nada Hasta un próximo vídeo